Viernes de la A a la Z hasta las 18 o minutos antes que respetuosamente nos despedimos para darle continuidad a la programación del VerTV, pero ahora vamos a continuar como advertíamos encontrándolo con diferentes voces, diferentes entrevistados y entrevistadas y en este caso el gusto de recibir a Daniel Díaz. Y voy a confesar, la primera vez que voy a charlar realizando una entrevista con Daniel Díaz, así que voy a preguntar, voy a indagar y quizás para muchos de ustedes conocerlo un poco más o también descubrir algunos otros aspectos de, según me han descripto, vamos a resumirlo, un gran artista que tiene también la ciudad de Venado Tuerto, así que buenas tardes y gracias por venir hasta los estudios del VerTV, ¿cómo estás? Buenas tardes Renata, bueno, ya agradecido que me hayan invitado, por supuesto, ya he estado aquí en el canal el año pasado, así que, bueno, un gusto. Daniel Díaz, ¿cómo ha empezado ese amor, esa conexión con el arte y precisamente a través de la música? Bueno, yo comencé con la música allá por mis nueve o diez años. ¿Y cómo llegó esto a vos? ¿Por interés propio, motivación? Sí, sí, absolutamente. ¿La familia? ¿Viste a alguien? No, 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 fui solito con una bicicleta de una profesora de música que me dijo, no, bueno, estaba todo perfecto, pero tiene que venir tus padres primero. Pero sí, interés absoluto de mi parte. Así arranqué. ¿Y cómo fue ese apoyo o respuesta de parte de tus padres? No, no, absoluta, absoluta. Y sí, me exigieron el compromiso en ese momento de estudiar. Yo empecé realmente estudiando acordeón a piano. Estudié como tres o cuatro años, me hice muy amigo de ese instrumento, lo disfruté muchísimo. Y después, bueno, ya creo que a mis 14, 13, 14 años, mi inquietud por el piano, así que ahí empecé a estudiar piano. ¿Y el acordeón? ¿Era algo que vos deseabas hacer o había ahí quizás algún otro instrumento que te hubiera gustado, pero bueno, era la posibilidad en ese momento? No, no, no. ¿Vos querías hacer música? Sí, y como tenía, fíjate vos, casualmente, ¿no? Tres vecinos, que no era poco, tres chicos de la misma edad, que estudiaban música y precisamente acordeón. Y tocaban muy bien estos chicos. Entonces, eso también me entusiasmó muchísimo y elegí ese instrumento en ese momento. Sí, sí. ¿Todo esto sucedía aquí en la ciudad de Venado Tuerto? Sí, absolutamente. ¿Y cómo te encontrabas quizás en aquel entonces, como vos decís, tres compañeros, tres amigos, y es como mucho que hubieran estado adhiriendo a este mismo gusto que vos? ¿Cómo te encontrabas con eso? ¿Con quienes iban a tomar clases era más habitual que en la actualidad? ¿Cómo era ese mundo del poder aprender, del poder interpretar un instrumento, de hacer música? Bueno, yo creo que en ese momento, me atrevo a decir, éramos muchos más comprometidos con el estudio y nuestros padres también, bueno, nos pagaban esa mensualidad para estudiar y nos exigían que estudiemos y nuestros profesores también eran muy exigentes. Todo se llevaba cosa que hoy no lo observo tan así. Es más, yo he dado muchas clases, no solamente aquí, fuera del país también, pero el compromiso actual no lo veo como en aquel entonces. Es mi apreciación humilde. Y aquel Daniel que a los nueve años tuvo esa inquietud, se fue solito de esta profesora, de esta seño, y luego desde la formalidad y acompañamiento afortunadamente de tus papás, ¿cuándo fue quizás esa primera vez que subiste a un escenario o que hiciste una presentación con cierto público? ¿Eras el músico de la familia en los encuentros? Sí, por supuesto. Era el músico de la familia, era el músico tal vez en algún momento del colegio. Así que muy tímido, me costaba muchísimo subir a un escenario a esa edad a tocar. Sí, 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 me resultaba difícil. Pero bueno, era un niño y a veces así se dan las cosas cuando uno es niño. ¿Y cómo fuiste trabajando eso para poder amigarte con el escenario y entender que eso también era parte del disfrute, más allá del aprendizaje, de tocar un instrumento, tal vez hacerlo en tu entorno cercano o con vos mismo dentro de una habitación? ¿Cómo te fuiste amigando con el escenario y tal vez cuáles fueron esos recuerdos que tenés? Bueno, yo comencé a estudiar piano hasta que, digamos, yo creo que fue allá por mis 17 años, donde conozco a muchísimos músicos que hoy están rodando por todos lados. Tenía de vecino, que fuimos toda la vida vecinos, nada más ni menos que a J. Morelli. Y sucedió que un día me vinieron a buscar, justamente para armar en aquel momento una banda, dos grandes músicos también de aquí de Venado, Quintino Sinali y Javier Puniet. Le mandamos un saludo. Claro que sí, los amo, los adoro y fueron ellos mi primer paso. Y en realidad ahí fue la primera vez que comienzo a tocar con una banda. ¿El nombre de aquella banda? Sí, lo recuerdo, se llamaba Remis. Y tocamos muchísimo tiempo y hacíamos muchos, muchos conciertos en diferentes salas aquí de Venado. Biblioteca Alverde, hicimos Centro Cultural, bueno, ya poco recuerdo, pero hemos tocado por todos lados. Y éramos tremendamente apasionados, claro, teníamos 17 años. Y bueno, te imaginas, las publicidades en aquel momento no existían. El único acceso que teníamos a una publicidad era la radio LT29, con su conductor actual también, Dani Long, que él tenía, tiene un tremendo, es fanático de la música, tiene una discografía inmensa y tenía un programa, yo recuerdo los jueves por la noche, donde él, bueno, pasaba música de muy buen gusto y él nos seguía muchísimo con las notas, nos iba a visitar a nuestros conciertos, nos sentíamos muy apoyados por él y una banda que tocamos mucho tiempo. Y por otro lado salíamos como buenos chicos a pegar afiches por todo Venado Tuerto, por los negocios, en los palos de luz, donde te imaginas, remis en tal y tal lado. Y para mí, bueno, ellos ya venían con una experiencia de tocar juntos mucho antes. Y bueno, para mí eran mis primeras experiencias en escenarios con banda y tocábamos una música, si se quiere, que, bueno, para el conocimiento que teníamos en ese momento, era una música complejísima. Nos rompíamos la cabeza y siempre desde un lugar muy intuitivo, más allá de que estudiábamos música, pero lo que estudiábamos era muy académico. Entonces, lo que pretendíamos tocar era solamente intuición, escuchar y llevarlo al instrumento de la manera que podíamos. Y sí, sí, me acuerdo que una vez hicimos el soporte a Porchetto y bueno, para nosotros tenía un significado tremendo. Ya lo creo. Y tocábamos, bueno, con muy pocos recursos de equipamiento. No había nada, era muy difícil. Primero, que no había en realidad. Y en segundo lugar, bueno, el acceso económico a cosas de calidad era prácticamente imposible. Así que nos hicimos muy, 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 muy de abajo en ese aspecto. Pero teníamos una pasión y nos pasábamos horas tocando, horas. Y hoy hacías mención, hablando de estos músicos, pero también vos tuviste la experiencia de seguir abrazando nuestra República Argentina, la zona, pero también de tener vivencias por fuera de nuestro país, es decir, de forma internacional. ¿Cómo llegaron esas experiencias? ¿En qué constaron? ¿Fue desde la formación, la docencia? ¿Fue desde el subir un escenario a compartir tu música? ¿Te referís afuera del país o fuera de mi ciudad? Afuera del país. Sí. Bueno, transcurrieron muchos años hasta que yo accidentalmente, si se quiere, me fui a modo de vacaciones acá a Chile y, bueno, por esas cosas inmediatamente me contacto con músicos y, bueno, por razones también personales y qué sé yo, decidí quedarme. Me quedé a vivir en ese país. ¿Con qué edad decidiste esto? Tenía 35 o 36 años. Sí. Entonces, para mí significó un poco un antes y un después como músico, porque, bueno, conocí muchos músicos allá, estaba en una ciudad grande, había, hay montones de músicos y, digamos, me integré de una manera tan, tan, con tanta inquietud por seguir estudiando, también un poco, sí, me sentí que era la oportunidad, el momento de seguir estudiando aquellas cosas que habían quedado en el tintero, que me gustaban. Y, bueno, convivía con todos esos músicos, por otro lado, ejercí la docencia, si se quiere, en algunos conservatorios. He tocado solo en algunos complejos turísticos, ¿no es cierto? Allá se estila mucho eso de tener un pianista en ese tipo de lugares. Así que, bueno, yo tomaba todo lo que venía. Te nutrías de todo. Sí. Y, bueno, no fueron pocos años, estuve alrededor de cinco años allá. Y, bueno, obtuve bastante información musicalmente, muchos contactos, mucha gente maravillosa, músicos increíbles, con los cuales he compartido. Y, bueno, después también ya decidí volver, extrañaba, ponerle lo que quieras. Yo tengo mis hijos acá, así que decidí en algún momento volver, volver. Y, bueno, un poco fue eso, ¿no? Cuando volví ya me reencuentro aquí con músicos y con nuevos músicos, gente que no conocía. Y seguimos haciendo presentaciones aquí en la ciudad. He compartido muchos años de tocar con esta banda ya legendaria, ¿no? Ojo Bizarro, que, bueno, hemos tocado infinidades de veces juntos, como invitado o no, a veces participando de algún tributo en especial. Así que, bueno, un poco es el resumen hasta el día de hoy. Tuve la oportunidad en algún momento también de la mano de Leito Genovese, que, bueno, ya todos los conocemos. La oportunidad de tocar en un tributo, nada más y menos, a Carlos Llovin, en Río de Janeiro, ¿no? Así que la pasé tremendamente allá, un cara dura, porque fui a tocar su música en la boca del lobo, donde fue creada. Pero, bueno, feliz y me fue muy bien. Y con muchas ganas de volver a esa ciudad también, sí. Daniel, y entre aquel acordeón, que fue el instrumento inicial, al piano, que es el que hoy te abraza aún más, ¿hubo algún que otro instrumento que, como músico, llegó a vos, se ha abrazado también por tantos otros artistas? No, no abordé otro instrumento. Sí, me hubiese gustado estudiar algún otro instrumento. Nunca es tarde. Sí, me hubiese apasionado. Pero esto son cosas que van sucediendo con el tiempo. Voy a decir, pucha, la primera vez que escuché un bandoneón en vivo, me atraganté porque no lo podía creer lo que era ese instrumento. Lo había escuchado miles de veces, pero otra cosa me resultó verlo. Nada más y menos que el señor Walter Ríos, que, bueno, me quedé sorprendido, maravillado con ese instrumento. Bueno, yo creo que a todos los músicos siempre tenemos el gusto por otros instrumentos y nos hubiese gustado estudiar y llevar adelante. Claro. Hoy se da en muchos músicos jovencitos que abordan más de un instrumento. Hay chicos genialidades en todo el mundo. Ya no es el baterista, el pianista, el bajista, el chelista. No, hoy hay chicos que se tocan todo y abordan tres, cuatro instrumentos y los tocan a todos espectacularmente bien. ¿Y por qué vos finalmente te quedaste con el piano? Bueno, me encanta. Y me parece que, bueno, razones de tiempo, razones, bueno, uno tiene que trabajar y entonces, ¿para qué, como dice el dicho, el que mucho abarca, poco aprieta? Digo, no. Si quiero seguir teniendo o estudiando, sigo con el piano, ¿para qué otra cosa? Me sigo desarrollando, si puedo, en lo que ya manejo. Exacto. Y en este caso, si hablamos del género musical, sos variado, hablas de Remis, con estos otros artistas, ¿qué interpretaron en aquel entonces y qué ha ido pasando? A lo largo de estos años, hasta esta actualidad en tus gustos musicales de interpretar. ¿Sos compositor también? No, no. Bueno, en aquel tiempo, con estos chicos, tocábamos, ya te digo, desde rock nacional hasta cosas de, si se quiere, de jazz fusión, éramos unos kamikaze, o sea, nos manejábamos por la intuición y el gusto y la pasión y, bueno, nos rompíamos las cabezas, como te dije, y le dábamos para adelante. Después, bueno, uno en el transcurso del tiempo quiere saber... Toqué en aquel momento, lo quiero conocer, quiero que sea tangible, lo quiero ver, ¿qué tocaba? Desde un punto de vista académico, o sea, conocer, porque eso es fantástico decir, bueno, yo manejo esto, lo conozco, hasta aquí sé que esto es así, y que son las cosas que también, de alguna manera, te dan una seguridad, porque la intuición, bueno, pero cuando uno conoce lo que está haciendo, se hace mucho más interesante y un poco más fácil también. Y en este caso, también han ido pasando el tiempo, siempre regresaste a la ciudad de Venado Tuerto, ¿con qué panorama te encontrás hoy de disponibilidad, ya sea de salas, de espacios para poder hacer música, como así también con aquellos otros músicos? ¿Con qué espacio cuento? Claro, ¿con qué disponibilidad? ¿Te parece que en la ciudad de Venado Tuerto hay suficientes lugares para que cualquier disciplina artística pueda expresarse? ¿O tal vez faltaría darle un poco más de gestión, de movida? Yo creo que, o sea, si comparo con años anteriores, allá lejos, hoy hay mucho más movida y mucho más interesante. O sea, y hay lugares con una infraestructura buenísima para cualquier rama artística. Así que, si lo miro respecto al pasado, no, creo que Venado hoy tiene ya muchos más lugares. Y también, también, la convocatoria. La gente hoy también, yo veo que va. Veo más inquietud en la gente. La gente va a los espectáculos, cosa que era muy difícil antes. Siendo que hoy hay tantos otros, entre comillas, atractivos para quedarse sedentario en el hogar, podríamos decir, y que antes tal vez contábamos con menos tecnología, la televisión. La gente hoy va mucho a espectáculos, exposiciones, lo que sea. Muchísimo más que antes. Tal vez, no sé, sean las redes lo que hace un poco de explosión. Porque, o sea, gente para que vaya a un lugar a ver cualquier cosa, ya hablemos teatro, música, lo que sea, la hubo siempre. Pero, bueno, la gente no se enteraba. No, 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 no teníamos la forma de... Claro. Pero yo creo que la gente la hubo siempre, así inquieta por, bueno, no sé qué cantidad, qué porcentaje, pero siempre hubo gente. Y hoy se da esta posibilidad de que la gente se entera. Se entera y va. Por lo menos es lo que yo... Y bienvenido sea, como siempre decimos, que se animen, se permitan disfrutar de todas las producciones que ustedes realizan como músicos benadenses y que tienen todavía la acción de decir, bueno, más allá de toda experiencia que tuve y lugares donde puedo estar, vuelvo a mi ciudad y realizo aquí también. Así que bienvenido sea poder disfrutar y nutrirse de eso. Y no siempre esperar que llegue por el nombre, quizás desde algún otro lugar, porque, bueno, al menos yo soy pueblerina, así que voy descubriendo y sigo descubriendo en estos años de venir a estudiar y de vivir aquí en Venado Tuerto la gran cantidad de talento que hay en las diferentes manifestaciones artísticas, acá nomás. Sí, sí. En Venado Tuerto o en la región. Muchísimo. Y en este caso, hablando de muchos artistas y de talentos, nos convocó, arrancamos la charla, indagando sobre vos, pero puntualmente también el objetivo es poder invitarlos a ustedes a esta presentación que se va a estar dando mañana en 1927 Multiespacio y que te van a estar acompañando muchísimos artistas. ¿Quiénes son? Ahí tenemos el flyer para compartir en pantalla y repasar cada uno de ellos, por si alguno queda allí fuera. Que no nos olvidemos. Claro. Sí, y voy a aprovechar para hacer una aclaración. Sí. Bueno, los decidimos... Ahí está el listado, por si querés ir leyéndolo. No, no, pero... Está... Me acuerdo. Son muchísimos. Somos muchos. En realidad, vamos a hacer una banda, digamos, no va a ser precisamente lo que se llama a veces como jump session, donde los músicos acuden a un lugar a tocar cuando ya hay una banda estable, digamos, de tres o cuatro músicos y vienen cayendo otros músicos. Pero esto es otra cosa, porque ya viene... Esto está armado. Claro. No es una jump session donde, o sea, los músicos arrancan esta noche y jam en tal o cual lugar y van, participan, improvisan. Bien. Deciden en el momento qué se va a hacer y listo. Esto no, no. Esto está... Ensayado. Ensayado. Está previsto. Claro. Y bueno, nuestra banda estable seríamos... Juan Mangelini, un tremendo músico de aquí, local. Flavio Adra, guitarrista también, gran músico. Juan, ¿qué interpreta? Bajo. Bien. Flavio, que toca... Es un guitarrista también ya muy reconocido y somos amigos de años con todos. Bueno, un chico muy joven que es el baterista, Julián Leavi, y yo. Esos seríamos los cuatro músicos, digamos, que vamos a presentar al resto que va a participar y a aportar. Esa fue la intención de convocar e invitar, ¿no es cierto?, a cantantes y músicos. Entonces, bueno, tendríamos tres cantantes, tres chicas. Una de ellas que es Patti Sánchez. Hablábamos hoy de Mel. Melani Trifiletti. Melani. Y Keila, que todavía hace tan pocos días que la conozco que no se ha solicitado. Pero bueno. Keila Miatelo. Sí, exacto. Se canta todo. Una chica muy jovencita, un talento increíble. Y otro de los músicos ya, por supuesto, súper reconocidos aquí, Julián Baroño. Lo mencionamos. Fernando Res, me parece que falta mencionar. Bueno, y Fernando, bandoneonista increíble, un chico de Buenos Aires. Somos amigos de la adolescencia, porque él vivió acá, aquí, en Venado, y hicimos secundario juntos. Y actualmente lo convocaste para esta ocasión. Y él se fue de nuevo a Buenos Aires y después directamente abocó su vida al bandoneón y siempre anda allá por donde más pega el bandoneón en este mundo, que es por Asia y Europa también. Así que se la pasa por aquellos lados. Y como precisamente está aquí, en Argentina, lo invité. Pero bueno, lamentablemente, por razones de salud, de un hermano más chico de él, me avisó que no puede venir. Así que aprovecho la ocasión para contarles que, bueno, no vamos a tener la presencia de Fernando, que me hubiese encantado, porque, bueno... Ya surgirá posibilidad. Iba a romper un poquito con esto que siempre vemos, los mismos instrumentos sobre un escenario. Y con el bandoneón que tanto nos dijiste que te apasiona. No estamos muy acostumbrados a ver un bandoneón en vivo, aquí, por supuesto. Y me pareció genial invitarlo. Pero bueno, no se dio y en otra oportunidad se dará. Así será. Y en este caso, ¿cómo se dio la selección de estos otros músicos invitados? Vos marcabas que ya tienen una banda, por supuesto, pero ¿cómo se dio la conexión con estas otras voces? ¿Cómo se dio la convocatoria? La convocatoria. Mirá, no. Esto surge en realidad porque yo me vengo preparando un repertorio como solista desde hace unos meses porque se entiende que yo... No, el mes que viene no. En septiembre yo me iba a... Digo me iba porque tuve que reprogramar todo ese viaje. Me iba a tocar hacer algunos conciertos en algunos países de Europa. Y justamente por razones de salud de un familiar reprogramé ese viaje porque, bueno, no me quiero ir hasta que eso... ¿Es la primera vez que vas a tener esta experiencia o ya estuviste por allá? Sí. No, no, no. Es la primera vez. También, lo digo con todo orgullo, de la mano de Leito, que me abrió puertas allá para llevar nuestra música en este caso. Nuestra música me refiero a tango, folclore, bueno, y algunas otras cosas ahí diferentes, pero en principio plantee llevar nuestra música. Claro. Y para este viernes al final, ¿cómo han proyectado el repertorio, el género musical? A modo de un poco... Ya tenía listo todo como para irme en septiembre, así que digo, bueno, antes presento, aunque sea una parte de lo que voy a llevar a Europa y toco aquí, hago alguna presentación aquí. Entonces me contacté con Flavio, guitarrista, le conté si estaba de acuerdo en que armemos algo, inmediatamente el sí de Flavio, y ahí nos contactamos, digamos, con los instrumentos básicos que siempre hacen falta para armar una banda, básicamente, y dijimos, bueno, ¿qué impronta le damos para... también para convocar gente? Y decidimos invitar a toda esta gente que se canta en todo, que nos conocemos, y que cada uno tiene su estilo personal. Es decir, esto va a ser un concierto tremendamente variado en géneros musicales. ¿Por dónde nos van a pasear? Por todos lados. Acá va a haber tango, va a haber un poco de jazz, va a haber blues, boleros, y si se quiere también algunas canciones legendarias, antiquísimas, de tremendo peso a nivel internacional, que son muy, muy lindas. Bueno, también vamos a tocar música del Brasil. Así que vamos a pasear por varios lados. Van a sumar varios kilómetros, incluso. Esa es absolutamente la intención del concierto. Mostrar de todo un poco, y también la participación de mucha gente. Así que una invitación bastante amplia para el público y todos sus gustos, para poder quizás disfrutar de aquello que no adhiere tanto con frecuencia, y para también encontrarse con eso que tal vez elige en reiteradas ocasiones. Exactamente. Va a ser una cosa, yo no digo, no hablo ni de especial, no, simplemente algo diferente, ¿no es cierto? No es una cosa que vos decís, bueno, esta noche voy a escuchar blues, o esta noche voy a escuchar tango, no, vamos a ser de todo un poco. Bien. Y va a estar bueno porque, bueno, bueno, así será. Así será. Daniel, ya advertíamos que esto es inmediatamente mañana, viernes. Mañana, viernes. ¿En qué formato se va a estar dando? ¿Va a ser una cena show, por llamarlo de una forma? ¿Va a ser posterior al horario de la cena? No, no, no. Esto va a ser en el auditorio donde ya está en todos los flyers y publicidades. El auditorio es una sala hermosísima, ¿no? Y la gente, bueno, por lo general, de acuerdo a las experiencias que tengo en ese lugar, va, o con su familia, con sus amigos, con quien quiera, generalmente cenan y, bueno, en el durante ven, digamos, al show. Bien. ¿A qué hora está previsto comenzar la convocatoria? Está previsto, de acuerdo a la publicidad, para las 21 horas. Bien. Si no me equivoco. Ahí lo tenemos. Vamos a chequearlo, sí. Si no me equivoco. Mañana viernes 28 de julio, como estamos viendo el flyer en pantalla, Daniel Díaz en concierto con Melanie Trifiletti, Keila Miatelo, Julián Leavi, Julián Baronio, Juanma Angelini, Patti Sánchez y Flavio Adra. En este caso, todo sucediendo en K6 435, 1927 Multiespacio. Y aprovechamos a pasar el número de contacto para hacer las reservas. Quizás pueden comunicarse al Instagram o al Facebook de 1927 Multiespacio o con algunos de toda esta cantidad de artistas que nos van a estar deleitando con su música mañana a la noche. Y si no, el teléfono es el 3462 a través del WhatsApp 66 34 92. ¿Algo que nos reste agregar? ¿Algo que te haya quedado con ganas de decir, compartir? No, solo que, bueno, están todos invitados y que la vamos a pasar súper bien. los que vayan a escucharnos y nosotros desde arriba del escenario seguramente vamos a estar felices de poder aportar nuestra música y nuestra pasión por esto. Así que, bueno, están absolutamente todos los que quieran ir, escuchar, pasar un grato momento. Esa es nuestra intención. Así es hoy mención de que esto, si bien tendrá alguna improvisación tras alguna solicitud del público, pero está previsto, ensayado, programado. ¿Cuál sería la duración estimada de esta presentación? Justamente, vos has dicho estimado. Sí, yo creo que dos horas sin ningún lugar a duda, como mínimo. Bien, buenísimo. Muchas gracias. No, gracias a vos Renata, ha sido un gustazo. Hasta pronto y que se dé eso que estabas planificando y debió reprogramarse y que se dé todo aquello que deseas. Claro que sí. Muchas gracias. Gracias a vos Renata, gracias. Y así nos dábamos el gusto de charlar con otro gran artista de la ciudad de Venado Tuerto que nos estuvo contando al menos un resumen de cómo ha sido su experiencia en la formación musical y experiencia en muchos otros sentidos hasta la actualidad. Mañana está la posibilidad de disfrutar de Daniel junto a todos estos otros artistas que fuimos enumerando y que tienen también un gran talento en 1927 Multiespacio mañana viernes desde las 21 a hacer las reservas y ojalá que ustedes puedan asistir y disfrutar de esta gran propuesta. Nosotros nos vamos hacia donde mi compañera desde Control nos indique con música quizás tanda y luego regresamos porque nos quedan todavía algún tiempo de la A a la Z y vamos a seguir teniendo más voces de entrevistados. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Ver TV la nueva imagen de Venado y la región somos regionales en Santa Fe Venado Tuerto señal oficial de Venado Visión